Una setia y un calamar, que listo, paseando juntos, animalitos, que listo, animalitos, durmiendo juntos, que listo, animalitos, caballos y pompis, caballos y pompis. Un perrito y un rayadillo, 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 un loro y un astro, un guardabosque sin ruiseñor, guardabosque sin ruiseñor. He visto un canto plumirse a una manada en su recantos, he visto a un perro meterse en la boca de una serpiente. He visto cruzar un río sobre un cocaudrino, he leído que un japonesa dejó su herencia a sus orejas. Caballos y pompis, caballos y pompis, el padre a penes y un oracuta, padre a penes y oracuta. Una marca y un oso, una marca y un oso, un ser humano y un oracuta, un ser humano y oranguta. He visto un oso, un ser humano y oranguta. He visto un monófano, un carburario intenso. He visto un cuervo a matar el viejo con un reloj de bujo. He visto un topón cruzar un río sobre un cocaudrino. He visto que los perros y los gatos son amigos. He visto que los perros y los gatos son amigos. He visto que los perros y los gatos son amigos. He visto que los perros 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 son amigos. Murcia, muchas gracias.